Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo anda toda la gente por ahí? Y no, yo llegué a Tierra del Fuego, desalado, porque creía que había perdido todo allá en Mendoza, pero a la larga del tiempo me di cuenta que valió la pena. Llegando allá, tuve que terminar casi la secundaria allá, formar una nueva vida. Y nada, poco a poco tuve que ir empezando a lucharla porque se me venía una nueva vida encima que ni sabía yo que me iba a tocar. Pero gracias a eso se me dio esto y estoy muy contento por eso. Primero, agradecerle a mi familia porque ella hizo todo para que yo esté bien siempre, la que me apoyó en todos los pasos que di. Fue muy difícil porque yo de a poco allá en Tierra del Fuego, primero que todo, empecé jugando en los cuervos y luego entrenaba doble turno para prepararme y yo veía salir los aviones ahí del aeropuerto y me preguntaba, pa, ¿por qué no estoy ahí en un avión de eso y voy a jugar a Buenos Aires? Y siempre soñaba, soñaba, iba a las tardes a patear y se me dio. Acá llegué en el 2011 cuando en la división sexta, al año anterior la séptima categoría había salido campeona donde jugaba Lito Correa, Rodrigo Contreras, estaban todos los monstruos. Fue complicado, pero bueno, todo con trabajo y sacrificio se me dio. Me tocó compartir cancha con cada uno de ellos y fui ganando experiencia, ¿viste? Y siempre estaba el sueño de crecer y llegar a jugar ahí en lo grande. Así que estoy muy contento con los pasos que di y me mostré a mí mismo lo que es valerse por sí mismo, por luchar por las cosas que uno quiere y acá están los frutos. ¿Tu edad? ¿19, 18, 20? 20. Veíamos una linda foto que ha colgado la página oficial junto al manager de San Lorenzo, Bernardo Romeo, que seguramente tiene que ver con el momento que firmaste el contrato, ¿no? Sí, sí, fue ahí al... Me hicieron pasar a una oficina, me empezó a charlar, me decía que me quedé tranquilo, que esto te lo ganaste vos, que nada, se regala en esta vida, que esto es mérito tuyo y por el sacrificio que ha hecho te lo merecé. Creo que podemos confiar en vos, ahora tener la confianza de que va a venir un nuevo técnico con el otro, el anterior, nuestro jugo, no le daba tanta bola a los pibes, pero con el nuevo ahora van a tener un poquito más de chance y ya está en vos, así que te damos la bienvenida profesionalmente y quiero que conté con nosotros para lo que sea. Y yo, ¿sabés qué? Yo estaba tranquilo, me pasó por la cabeza todo lo que pasé, todo lo que viví y bueno, es mérito de uno, como te dije, hacer las cosas bien y sobre todo ser buena persona. Yo creo que es un pasito más, es un plus para mí, para mí está de vuelta y ahora ya tengo como punto final, llegar a primera. Y el contrato desde este junio, de ahora hasta junio, son medio mes y después dos años más, dos años y medio. Que ya San Lorenzo te estaría pagando un sueldo. Claro, claro. Bueno, contame las repercusiones familiares, ¿qué dijeron los viejos? No, eso fue lo más lindo porque yo se lo di como sorpresa un día anterior, se lo había dicho que hoy era el día que iba a firmar y bueno, después de que firmé, sentí a mi viejo orgulloso por todo lo que había luchado yo solo, por todo lo que había dejado de lado, por todo lo que sufrí y escucharlo a ellos casi llorando fue lo que más me dio alegría en ese día. No fui más sino escucharlo a mi viejo así tan contento, eso fue lo que más me motivó ese día. Nada es imposible y eso siempre yo lo escribía en la cucheta donde dormía, agradecerle a ellos, a mi familia, a ustedes, a los cueros del fin del mundo sobre todo y a toda la gente que me sigue y me quiere. Esto recién empieza para mí y hay que seguir soñando, como te dije, y luchar por lo que uno quiere.